Gracias por ver el video. Nuestra radio, Sinjatorá, las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos a ver el tema, bendito es Yahweh. Que hace ocho días iniciamos, desde luego con la administración de la luna roja última de Sukkot de este año 2015, romano, y del 5776 para casa de Judá. Porque recuerden que ellos cuentan así los años. Ahora, Es una vergüenza, desgraciadamente, que a veces en Israel nosotros somos Israel, oramos por Israel. Hubo una marcha de 180 mil gays en Tel Aviv. El Eterno está airado. Hace mucho tiempo cuando nosotros leíamos la Tanaj, la Biblia, en Apocalipsis, y veíamos en Apocalipsis 11, la ciudad de Jerusalén, llamada también Sodoma y Gomorra. ¿Sí recuerdan esa cita? Decíamos, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué dice así la Biblia? Pero eso lo leíamos hace 20 años, 10 años, no entendíamos. Ahora entendemos por qué. El Eterno está airado y lanzará, la tribulación va en pleno con los sellos, vendrán los Shofarot, después las copas de la ira. El Eterno está bastante, bastante airado. Entonces, recuerden que también en septiembre, es algo que ya habíamos ministrado, la ley dominical obligatoria a nivel mundial, el representante de la iglesia tradicional vendrá a la ONU y expondrá la ley dominical, lo que vivimos del asteroide o misil, la devaluación del dólar, etcétera, etcétera. Entonces, estemos muy pendientes, amados Aguim, en esta congregación, no es que asustemos a las personas para que se acerquen al único Elohim vivo y verdadero, y Ashwa es su nombre. No, es para que conozcan la verdad. Ahora, entrando de lleno al tema, porque hay muchas citas, mucha atención. Interrogación, amados en el Eterno, ¿en quién confiamos? Yo lo puse como pregunta, con signos de interrogación. Ahora vamos a ver en quién confiamos. Es decir, ya no como interrogación, sino como afirmación. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj en Yohanan. Vamos para Juan 1428. Si quieren, anoten la cita, así le vamos a ir haciendo, y después lo leemos. Juan 1428, y ahorita voy a explicar muchas cosas para que ustedes tengan conocimiento, entonces, de quién es Yashwa Hamashiach y su majestad. Es él en los cielos. Él es la majestad en los Shamaim. Él es el Abba. Él es el Todopoderoso. Aleftav. Y este tema va muy de acuerdo con la parasha de mañana. De hecho, se ve el día de hoy. Es un solo Shabbat. Shalale Ha, me envía a tú, le dijo a Moshe, los dos espías. Mañana vamos a ver algo decodificado, que no es Kabbalah. Aquí no se ministra la Kabbalah. Vamos a ver algo decodificado en la Torah, en hebreo. En hebreo, o sea, irnos al original. Si tienen Juan 1428. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amá, si me amáres, os habréis regocijado. ¿Por qué he dicho que voy al Abba? Porque el Padre, el Abba, mayores que yo. Ahora, ¿cómo podemos explicar este Pazú? Uno, está hablando Yahshua desde la parte humana. Dos, si quieren, nos vamos así, un poquito ligerito. Entonces, está hablando desde la parte humana. Dos, volvió de donde vino. Volvió de donde vino, porque él vino de los Shamaim. Tres, la Tanakh dice que dejó su majestad, su trono y se rebajó hasta los sumos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa cita? Eso ya está ministrado en los libros de Matiyahu, Mateo, Gilel, Lucas, Yohanan. Marcos es una repetición, por así decirlo. No quiere decir que sea una repetición como tal, pero están los mismos, los mismos milagros y demás. Ahora, Yahshua, quien es la palabra viviente, Word en hebreo, en la Biblia King James aparece así. La palabra viviente tuvo un cuerpo humano. Y él volvió a los Shamaim con cuerpo glorificado. Eso ya lo sabemos. ¿Sí recuerdan? Miriam, no me toques porque no he subido a mi Abba. Ahorita vamos a explicar eso. Volvió a los Shamaim. Entonces, ningún ser humano ha bajado del cielo. Para empezar, entonces, por ahí vamos a ver. ¿Cómo va a ser humano, Yahshua, si vino del cielo? Ahorita lo vamos a ver. Hay una cita que se me hace muy clave para explicar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Está? ¿Está? Entonces, ningún ser humano puede bajar del cielo. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo iba a ser humano? Un ser humano no puede pagar por los pecados. Pero solamente el Ojim. Ahora, vamos a Juan 651. Anoten la cita. Nos vamos a ir un poquito rapidito. Hoy hay mucho que estudiar. 651. Vamos para allá. 651. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. A ver, lean esa parte fuerte o men. Ningún ser humano puede descender del cielo. Solamente el Ojim. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne. Eso ya está explicado. No me voy a detener en ello. Ya está explicado en el Evangelio, para que se entienda, para los nuevecitos. El Brijadashá de Yohanan. Que es mi carne. La cual yo daré por la vida del mundo. O sea, su cuerpo. Su cuerpo. Es su sacrificio. No es que comamos su carne. La invento de la católica romana. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Ahora vamos al 6. Ahí estuvimos en el 651. Vamos al 638. Y esto se le llama lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Eso ya lo habíamos hablado hace 10 años, cuando empezamos a estudiar Torah. El 638 dice, porque he descendido de los Shamaín. No para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es un lenguaje figurado. Si no, la gente no hubiera entendido. Le dijo a Nicodemo, ¿para qué quieres que te enseñe las cosas celestiales, las cosas de los Shamaín, si no entiendes las terrenales? Si alguien que se le dice, oye, tu ministerio es venir a barrer. A ver, Barres, a veces sí, a veces no. Si no cumple con eso, ¿cómo se le explica todo lo espiritual? No lo va a entender. Si no hace lo físico, ¿cómo va a entender lo espiritual? ¿De acuerdo? Ese tipo de lenguaje se llama lenguaje figurado. ¿Cómo se llama? Eso, está hablando desde la parte humana. Ahora, vamos a ver. Yoganand 3, 3, 13. 3, 13. Nada más con estos pasuquín, con estos versos, demostramos que Yasuo es Elohim. Pero vamos a profundizar. Yoganand 3, 13. Dice, Bueno, el verso 12, miren. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeréis las celestiales? A ver, lean en el 12. Amen. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeréis las celestiales? Aleluya. Entonces, si alguien no entiende ni siquiera lo que es no hacer la shonjara, ¿cómo se va a explicar lo celestial? No lo va a entender. Nadie subió al cielo, el shamaín, 13, sino el que descendió del cielo, de los shamaín, el hijo del hombre que está en el cielo. Fíjense muy bien aquí, es un lenguaje muy claro, miren. Nadie subió a los shamaín, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está, está en presente. No dice que estará, no sé si me doy a entender, que está en el cielo, al mismo tiempo él estaba arriba y abajo. ¿Sí se entiende? ¿Cuántos hay acá? Nadie subió a los shamaín, sino el que descendió de los shamaín, el hijo del hombre que está en los shamaín. Aleluya. A ver, todos el 13, amen. Ahora, ¿por qué estoy ministrando una vez más que Yahshua es Elohim? Y se va a hacer un solo disco de todos los temas, de Yahshua es Elohim. ¿Quián y Hu? ¿Se recuerdan? Porque yo soy él, en Isaías, en Yeshayahu 43. Ahora, aquí la cuestión es esta, ¿bien? Se ve venir un tsunami, independientemente del asteroide, esto también es muy serio. Ese es un tsunami de ortodoxismo, de que la gente niegue que Yahshua es Mashiach y se pierde en el mismo infierno. Entonces, nosotros somos mesiánicos, somos meshijín, somos responsables, amamos la Torah, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, entramos a todos los pactos y queremos que la gente conozca la verdad, sin Kabbalah. Yohanan, vamos a Yohanan 1-1, vamos a ver, estas citas ya las hemos visto. 1-1, amen. En el principio no era el verbo, sino la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. A ver, todos el 1, amen. En el principio era la palabra, y la palabra era Elohim, y la palabra era Elohim. Ahora, el verso 18, de Yohanan 1-1. A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Abba, él le ha dado a conocer. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense muy bien, cuando se dice en hebreo, no vamos a ir ahorita para allá, porque muchos hermanitos, no creo que sea conveniente ahorita ministrarles. A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno, en el seno. ¿Qué significa en el seno? Significa idéntico, pero idéntico como Ejad, no como si fuera idéntico dos personas, dos dioses. No, es idéntico, es Ejad, él es, no hay más. ¡Aleluya! ¿Omen? Bueno, ahora, ¿sí quedó clara la administración acá? ¿Sí? ¿O quieren que la repasemos? A ver, el 1-18 dice, a Elohim nadie le vio jamás, nadie le vio jamás, tiempo pasado. Pero, ahora sí, es que si la gente hasta la fecha, amados preciosos, no entienden las cosas terrenales, no entiende la gente que no se debe de robar una moneda de su jefe en la oficina, un clip, un lapicero, ¿qué se le va a enseñar lo celestial? No lo va a entender, pero tú sí, porque amas a Yahweh. ¿Omen? Ahora, vamos a Yohanan 10-30, amados Sahin, 10-30, Ejad, Ejad, 1, unidad, 10-30 de Yohanan, amados. ¿Lo tienen? Yo y el Abba somos, uno somos, a ver todos, omen. Ahora, vamos a ir adelantando para que se le entienda mejor. Vamos a Yohanan 8, 8-58, vayan anotando las citas. Yahshua, en un lenguaje figurado, dijo ser Yahweh, él es Yahweh, es lenguaje figurado. 8-58 dice, Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy. ¿Quién me envía? Dice Moshe, que me van a preguntar, ¿quién me envía? Yo soy. A ver todos, el 58, omen. Ahora, ¿por qué es este tema? Ahorita, estas citas ya las he dado en otros temas, pero vamos a entrar a citas bien, bien, no profundas, bien sencillas, bien sencillas, van a ver. ¿En quién confiamos? Estamos viendo que la tribulación va en pleno y se pondrá más fuerte esto. Después vendrá la ira. Si tú dices que Yahshua es humano, estás perdido. ¿Quién te va a salvar de la tribulación y de la ira? ¿Un humano? ¿No? No. Ahora vamos a Yohanan 14, Juan 14, verso 10. Me espero, vayan anotando las citas, amados. Si tú no eres muy diestro para manejar tu Biblia, tu Tanaj todavía, nada más ve anotando las citas y ya después en tu casa las revisas. Ya está siendo filmado y grabado este tema. Yohanan 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí, él hace las obras. A ver todos, el 10, omen. ¿No crees que yo soy en el Abba y el Abba que mora en mí? Las palabras que yo soy en el Abba, no las hablo por su vida, no crees que el Abba, no crees que el Abba en mí, él hace las obras. Entonces, ya eso dijo, ¿no crees esto? Entonces, cree por los milagros, cree por las cosas que ves. El verso 11, creed que yo soy en el Abba y el Abba en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A ver todos, el 11, omen. Cree que yo soy en el Abba y el Abba en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Aleluya. Ahora, vamos a Yohanan 17, verso 5. Yahshua no es creación. Es la misma palabra viviente, la Torah viviente. Aleluya. Aleluya. ¿Sí tienen Yohanan 17, 5, amados? Ahora pues, Abba, exáltame tú al lado tuyo con aquella cabot que tuve contigo antes que el mundo fuese. A ver todos, el 5, omen. Ahora, el 3, Abba, exáltame tú al lado tuyo con aquella cabot que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, él no es creación, bendito es el Abba, exáltame tú al lado tuyo con aquella cabot que tuve contigo. Por eso, en el Pazuc 1 de Génesis de Bereshit está la preposición et dos veces, porque es Yahshua el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Aleluya. Primera de Yohanan 5, verso 20. Primera de Yohanan de Juan 5, verso 20, amados. Tenemos que tener la confianza en Yahshua ha-Mashiach. Él es Elohim, Él es el Abba, Él es el Todopoderoso, Él es Aleftav. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Sí tienen primera de Juan, Yohanan 5, 20, pero sabemos que el hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos el verdadero, en su hijo, Yahshua ha-Mashiach, este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Y después dice, hijitos, guardaos de los ídolos, homen. Ahora vamos a Colosenses, amados. Vamos a Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Me voy en esta velocidad, perdóneme, porque si nos vamos, podemos sacar cinco temas de este tema. Entonces, lo que queremos es que hoy quede concluido. Hace ocho días no danzaste, te pusiste triste. Si el Eterno lo permite, danzaremos, aunque sean las doce de la noche, pero la cosa es que quede claro este tema. Colosenses 2, 9. Las cosas ya no andan bien para nada, nunca han dado bien. 2, 9. ¿Lo tienen? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo vamos a leer así para que se entienda. Recuerda que hay miles de nuevecitos. A ver, todos, homen. No dice, es un pedacito de Elohim, es un pedacito de Dios para los cristianos nuevecitos que ya son mesiánicos, o excristianos más bien. No, no dice que es un pedacito. En él habita toda la plenitud de Elohim. Él es Elohim. Aleluya. Romanos 9, 5. Vamos para allá. Esas citas ya se las saben, pero ahorita vamos a ver en sus atributos. Romanos 9, 5. Cuando lo tengan me dicen un homen. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, homen. ¿Se entendió? A ver, todos el 5, homen. Ahora, él, cuando estuvo aquí en la tierra, él alteró las leyes de la naturaleza. Y eso se llama milagros. ¿No le dijo al viento que se calmara y que se callara? ¿Sí? Entonces, él alteró las leyes de la naturaleza, sus propias leyes, con tal de guardar a sus hijos. Fíjate muy bien en esto. Y lo vamos a ver al ratito. Él alteró las leyes de la naturaleza, sus propias leyes, con tal de salvar a sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, viene la tribulación. ¿Por qué tener miedo? Pero si tú crees que Yahshua es humano, estás perdido. Estás perdido. No tienes nada que ni orarle a él, ni pedirle a él nada. Él es el Abba. Él es el Abba. Ahora, vamos a empezar. Él es eterno. Pónganlo así en sus apuntes. Él es eterno. Y entonces, perdónenme que repitamos algunas citas, pero quiero que vaya esto así en orden. Elohim es un Elohim de orden. Él es eterno. ¿Cómo pusiste? Él es eterno. Yohanan 1, versos 1 y 2. Ahora, para los que son diestros, vamos para allá. Perdón que sea repetitivo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Entonces, eso habla de eternidad, de siempre. Leolam en hebreo es mejor. Ahora, vamos a Juan 8, 58. Esta cita también ya la vimos. Vamos a 8, 58. Él es eterno. Estamos viendo que Él es eterno. Él es para siempre. Él es siempre. Aleluya. Yahshua les dijo, desierto, desierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todos el 58, Omen. Ahora, en ese mismo título que tú tienes, de Él es eterno, pon Yohanan 17, 5, que ya lo vimos. Pero ahora queremos ir así, en este orden. Quise dar como un prólogo, pues. Bendito es el abacados. Se puede orar a Yahshua directamente, lo vamos a ver. Se puede pedir directamente al Ruajacodes, se puede hacer. Ahorita lo vamos a ver. 17, 5. Y no somos trinitarios. Ejad. Ismael, Israel, Adonai, Elohino, Adonai. Ejad. Ahora, 17, 5. Ahora pues, Abba, gloríficame o exáltame tú al lado tuyo con aquella cabot que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a Colosenses, otra vez, vamos para allá. Colosenses, a la carta a los Colosenses, amados. Bendito es Yahweh. Amados, si nuestra confianza está en Yahshua, uff, Él guardará a sus hijos. Él alterará lo que está ya descrito en Apocalipsis con tal de guardar a sus hijos. No quiere decir que lo vaya a cancelar. Él guardará. Puede mandar una neblina y de eso quiero hablarles después. Y entonces, Él cubrirá a sus hijos. Bendito es Yahshua, Mashiach. ¿Anhelas eso? Amén. Colosenses, 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todos, amén. Y Él es antes de todas las cosas, todas las cosas en Él. Ahora, los demás versos, como el 15, eso ya están explicados. No es así tal la traducción como tal, que sea el primogénito, como si fuera el primer ser creado. No, 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 no. Ahora, pongan otro subtítulo. Ya vamos a parar. Entonces, vimos, Él es eterno. Ahora, otro subtítulo. Él conoce, Yahshua conoce todas las cosas. Vamos a entrar a algo bien profundo, por favor, todos bien atentos aquí y allá, amados Sahin, amados Roín, amados Akenin, hermanos todos. Porque me van a ayudar a explicar esto. Tan hermoso, ¿sí? Él conoce todas las cosas. ¿Cómo anotaste? Él conoce todas las cosas. Vamos a Yohanan 1, Juan 1, 48. Cuando lo tengan, me dicen un omen. Juan 1, 48. Dice, le dijo Natanael, eso ya está ministrado, por favor, revisen todos los escritos para que se entienda, así lo digo, del Evangelio del Brihadashah de Yashua HaMashiach. En la página GozoyPaz.mx, en español. 1, 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yashua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. A ver, todos, omen. ¿De dónde me conoces? Respondió el corazón de Yashua, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, apunten ahí, él conoce todas las cosas. Yohanan 2, versos 24 y 25. Para los nuevecitos, Juan 2, 24, 25. Yohanan, Yohanan, Juan, Yohanan es mejor. 2, 24 y 25. ¿Sí? Me dicen cuando lo tengan, amados, por favor. Pero Yashua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y el único que conoce a todos es Elohim. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yashua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yashua sabe lo que estás pensando ahorita. Yashua sabe lo que estás pensando ahorita. Si tú dices, el Abba lo sabe, pero Yashua no, estás perdido. No es así, no es así, no es así. Ahora, él sabía todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él es eterno, ya lo vimos. Vamos a Jeremías, Jeremiyahu 17. Jeremías 17, versos 5, 9 y 10. Vamos para allá, Jeremías 17. Versos 5, después el 9 y después el 10. Cuando lo tengan, me dicen un homen y se gozan. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. El 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, dice la palabra. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yahweh es Yashua. Él conoce todas las cosas. Él no necesitaba que le contaran algo de alguien. Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Estas citas, amados, ajín, son básicas. Si tú no apuntas, no vas a aprender. Hay hermanitos que me dijeron, Rue, yo no sé escribir. O yo ya estoy viejito, no puedo escribir. Ellos tienen disculpa. Pero los jóvenes, los fuertes, anotar. ¡Aleluya! Bueno. Ahora, vamos a Yohanan. Vamos otra vez a Yohanan. A Juan 6.64. Esto es básico. Esto es básico. No es básico que te aprendas 10.000 oraciones judías donde se invocan los méritos de un rabino, por favor. Esto es lo básico. ¿Queda claro? Los méritos de Yashua son los que nos salvan. Juan 6.64. ¿Ya lo tienen? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y eso es hasta la fecha. Y entre los que se dicen mesiánicos. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yashua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Cómo sabía eso? Solamente Elohim lo puede hacer. Él es Elohim. Él es Elohim. Yohanan 14. Vamos para allá. Yohanan 14. Verso 10 y 11. Ya lo vimos, pero lo ponemos aquí en que conoce todas las cosas. ¡Aleluya! Perdón que me vaya un poco rápido. Es que hay muchos más citas, amados. Dice, no crees que... Si tienen, yo ganan 14.10. No crees que yo soy en el Abba y el Abba en mí. Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí es lenguaje figurado. Recuerda, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Abba y el Abba en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es lenguaje figurado. Ahorita vamos a explicar mejor eso. Ahora, ponle otro subtítulo. Todopoderoso. Él puede todo. Él lo puede todo. Cree en Yahshua y serás salvo. Pero creer en Yahshua es creer que Él es el Mashiach y Él es el Ojim. ¡Aleluya! Marcos 4.39. Cuando tengan Marcos 4.39 me dicen un Omen. Él es todopoderoso. Marcos 4.39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar ¡Calla! Enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Todos? ¡Omen! A ver, creo que no lo tenían todos. A ver. Marcos 4.39. Búsquenlo, por favor. Marcos 4.39. Cuando lo tengan me dicen un Omen. ¡Omen! Levantándose reprendió al viento y a la palabra para la iglesia y se hizo grande bonanza. Ahora, Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. ¿Me dicen un Omen cuando lo tengan? ¡Omen! El cual siendo el resplandor de su cabot y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es Yahshua, Yahweh. De sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A ver, todos el 3. ¡Omen! Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo? Entonces hay dos dioses. No, Ejad. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto, valga la abundancia, ha sido explicado. Si hubiera bajado toda la Shekinah del Eterno, estalla la tierra. Y tú dices, bueno, pero va a venir Yahshua en el milenio. Sí, pero el mundo estará restaurado. ¡Aleluya! Este mundo de pecado, así como está, no puede recibir al Rey del Esplendor. Tiene que haber un juicio y pasar a todos por fuego. Tiene que haber una tribulación como nunca antes la ha habido, dijo Yahshua. Tiene que soltarse la misma ira del Ojim. Y después, ya purificado el planeta, vendrá el Rey del Esplendor. Yahshua es su nombre. Sí se entiende eso. A ver, imagínate ahorita una marcha de 180 mil gays en Tel Aviv. De eso se ríe Rusia. Ellos prohíben el homosexualismo. Los rusos. Es una vergüenza eso. Nos escogió a Israel para llevar la Torah, para hacer cuanín, para hacer luz a las naciones. No espectáculo y vergüenza para los demás. Terrible. Entonces, si hubiera bajado la Shejina, estalla la tierra. Pero ahora vendrá Yahshua. Él es el Ojim. Porque el mundo estará restaurado. Aleluya. Ahora, ponle abajito de sus atributos. Él es inmutable. El Ojim, sabemos que él no cambia. Él no tiene sombra de variación. ¿De acuerdo? Hebreos 13, verso 8. Ah, pero Israel, entonces lo bendecimos. Yo bendigo a Israel, bendigo a Israel, bendigo a Israel. Pero, ¿cómo? Un país democrático, entonces, para que no haya problemas, permiten esas marchas. Terrible, ¿no? Hebreos 13, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un homen y nos gozamos todos. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A ver todos, homen. Ahora, vamos a explicar otras cosas, a ver. Vamos a Zacarías. Zacarías, vamos para allá, amados a Him. Zacarías 12. Zacarías 12, verso 10. Vamos para allá. 12, verso 10. Y eso ya está ministrado también los profetas. Si van anotando las citas. Zacarías 12, verso 10. Ya lo tienen. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. De gracia, vamos a leerlo así, de oración. Y mirarán a mí, su raya, mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora vamos a Juan, Yohanan, vamos para allá. Yohanan 19, 19, verso 34. Yohanan 19, verso 34. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Anoten las citas, por favor. ¿Sí? Homen. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A ver todos, homen. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y le abrió el costado con una lanza. Ahora, recuerda que la Tanaj, la Biblia, es un libro judío cien por ciento, cien por ciento. Tomás, para que se entienda así, era judío, él era yeudí. Él conocía Torá y conocía Ejad. Anótenlo. Anótenlo, por favor. Tomás no era un, otra persona de otra nacionalidad, pues. Tomás era yeudí, era judío y conocía Torá. Él conocía los escritos, él conocía a los profetas y creía en un solo Elohim. Ejad. Entonces, pon ahí en tus citas Yohanan 20, 28. Esto ya lo hemos visto, pero ahorita vamos a ir a otras cosas. ¿Sí tienen Yohanan 20, 28? ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo tienen a la vista? Entonces, Tomás respondió y le dijo, Adon mío y Elohim mío. A ver, todos, 28, Omen. Ahora, vamos a Isaías, vamos allá, Yesayahu, Isaías 28, en el verso 16. cuando tengan Isaías 28, 28, 16, me dicen, Amén, búsquenlo, anoten la cita. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Y seré, perdón, Isaías 28, 16. Por tanto, Yahweh, el Adón dice así, que yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estaba el que creyere, no se apresure. ¿Sí lo leyeron conmigo? Sí. Sí lo leyeron. Entonces, vamos a Primera de Kefas, Primera de Pedro. Primera de Kefas, Ale. Primera de Kefas, capítulo 2, versos 6 en adelante, 6 al 8. Segunda de Pedro, de Segunda de Kefas, capítulo 2, versos 6 al 8. ¿Sí lo tienen? Por lo cual, también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, para los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, en la palabra, y eso es la palabra viviente, la Torah viviente, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Lo leyeron conmigo? Vamos a Segunda de Kefas. Segunda de Kefas 1, 1. Segunda de Kefas 1, 1. Anótenlo, amados, anótenlo. Aleluya. Segunda de Kefas 1, 1. Simón, Kefas, siervo y shaliach de Yahshua Hamashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim, y Salvador, Yahshua Hamashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ver, todos el 1, o men. Bendito es el Avácaros. Ahora, hemos visto que Él es eterno, Elohim es eterno, Yahweh es eterno, ¿quién es Yahshua? Porque es el mismo, es uno solo, Él es eterno. Vamos a Miqueas. Mijaya Miqueas, capítulo 5, en el verso 2. Estamos viendo también que Elohim es eterno, ¿de acuerdo? Sí, ya vimos todo poderoso, inmutable, perdón que haya ido un poquito de aquí para allá. Él es eterno, Él es bendito, es Yahshua Hamashiach. Ahora vas a entender varios secretos, por así decirlo, ¿verdad? Si tienen Miqueas 5, 2, pero tú, Baitlehem, afratada pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es eterno, Yahshua. A ver todos el 5, 2 de Miqueas, Omen. Es decir, Leolam, por siempre, no hay principio, no hay fin, bendito es Yahshua. Él es creador, no es parte de su propia creación. Anota esa frase, Él es creador. Eso está en Bereshit, Génesis 1, 1, con la preposición Ed, que significa un nombre propio, y de quien se está hablando, que es Yahweh. Él es creador, no parte de su propia creación. Amén. La palabra se hizo carne, ¿sí? Eso está en Juan, en Yohanan 1, 1, pero quiero llevarlos ahorita, a ver, vamos a la primera de Yohanan, vamos a la primera de Yohanan, amados. Bendito es Yahshua Mashiach. Primera de Yohanan 1, es el capítulo 1, y el verso 2. Es que si no se entiende esto, entonces, ¿cómo? Si tienen primera de Juan, de Yohanan, capítulo, o sea, primera de Yohanan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, la vida eterna, su raya vida eterna, la cual estaba con el Abba, y se nos manifestó. ¿Quién es? Yahshua. A ver, todos el 2, o men? ¿Qué se manifestó? la palabra, la palabra, se manifestó en carne, Yahshua. Aleluya. Ahora pongan otro subtítulo, omnisciente. Elohim, todo lo sabe, hace todas las cosas. Aleluya. Bendito es el Abba Kados. Yohanan 14. Vamos allá, amados. Yohanan 14, 14. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. Está hablando el lenguaje figurado, aquí también Yahshua. Por favor, esto no es una manipulación, para hacer entender a la gente, que Yahshua es Elohim. Es que es un lenguaje figurado. Tenemos que entender, que el Eterno habló en parábolas. ¿Sí tienen Yohanan 14, amados? Desde el verso 13. Y todo lo que pidieres al Abba, en mi nombre lo haré, para que el Abba sea exaltado en el Hijo. ¿No dice el Abba, que él no dará la gloria a nadie? Es que él es uno. Sí, sí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Es lenguaje figurado. Primero está diciendo, que lo va a hacer el Abba. Pero él es el Abba. Y está diciendo, yo lo haré. No está diciendo, él lo hará. ¿Se entiende? ¿Cuántos hay acá? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién dio los mandamientos? Yahweh. Es Yashua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No está diciendo acá, si me amáis, guardad los mandamientos del Abba. Yo soy punto y aparte. Yo soy un humano. No está diciendo eso. A ver, todos del 13 al 15, fuerte, con gozo. Amén. Amén. Y todos los que hubiera estarán en su nombre, para él, para que la paz sea de los santos de Dios. Y a los que hubiera en su nombre, glóale, y la más que habrá en su nombre. Aleluya. Ahora, vamos a Yohanan 16, por favor, de Yohanan 16. Juan 16, verso 29 y 30. ¿Quién sabe todas las cosas? Solamente el Ojim. Él escudriña el corazón del hombre, como vimos en Jeremías 17, verso 9 y 10. Amén. Y él no necesitaba que le dijeran nada. Él sabía todas las cosas. Vamos a ver entonces Yohanan 16, verso 29 y 30. ¿Lo tienen? Le dijeron sus talmidín, aquí ahora hablas claramente. ¿Qué quiere decir eso? Que hablaba en lenguaje vigorado, hablaba en parábolas. ¿Sí? ¿Sí? Y ninguna alegoría dices. Eso es a lo que me refiero con lenguaje figurado. Son las parábolas. A ver, todos el 29 nada más. ¿Omén? Ahora dice el 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Soraya, sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte por esto. Creemos que ha salido del Ojim. ¿Cómo que salió del Ojim? La palabra. Es aquí ya ellos habían encendido, entendido un lenguaje figurado. Es que los alumnos se hacen al maestro. ¿Omén? A ver, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido del Ojim. ¿Qué salió del Ojim? La palabra. La palabra se hizo carne. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a Yohanan 21 verso 17. ¿Quién lo sabe todo? Solamente el Ojim. Yahweh. Yahshua. Vamos para allá a ver. Es Yohanan 21 17. Cuando lo tengan me dicen un homen. Le dijo la tercera vez, Shimon, hijo de Jonás, ¿me amas? Quefa sentiseció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Adón, tú lo sabes todo, subraya. Tú sabes que te amo, Yahshua le dijo, apacienta mis ovejas. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Bendito es el abacador. Eso dijo Quefas. Ahora, ya vimos Jeremías 17 verso 9 y 10. El que escudrilla, el único que escudrilla el corazón del hombre es el Eterno. Y el Eterno es Yahweh quien es Yahshua. ¿Sí se entiende? Esa cita de Jeremías es básica, amados. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, pongan omnipresente. ¿Él es omnipresente? ¿Élo quién es omnipresente? ¿Yashua es omnipresente? Ahorita veremos. Y claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El atributo de omnipresente el diablo no lo tiene. Por eso él tiene que utilizar sus demonios, etc. La omnipresencia solamente le corresponde a Elohim. Repite eso. La omnipresencia solamente le corresponde a Elohim. Más fuerte. La omnipresencia solamente le corresponde a Elohim. Ni Satanás. Ya eso que me decía le reprenda. Mateo 18, verso 20. Mateo 18, verso 20. Búsquenlo con calma, pero apúrense. Porque hay como ochenta citas más. Aleluya. Mateo 18, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un homen. Dice así, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A ver todos. Omen. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ti. La omnipresencia solamente le corresponde a Elohim. Repite. La omnipresencia solamente le corresponde a Elohim. Escuchen. Están dos o tres en África, dos o tres en Australia, dos o tres en Francia, dos o tres en América, en Estados Unidos, en México. Y él está. Él está aquí. Yashua está aquí. A él exaltamos. Él es Elohim. Aleluya. Yashua Mashiach vive. Yashua Mashiach vive. Yashua Mashiach vive. Alelu. 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 Lejale al Eterno. Ajín. Exaltemos al Eterno, hermanos. Amados ahí. Aleluya. Ahora, anota en tus apuntes. Así nada más. Dos o tres en África. Dos o tres en Kuapan. Dos o tres. Baú Heshem. Yahweh Sebaot. Dos o tres en Francia. Dos o tres en Italia. ¿Cómo es posible? Eso solamente le corresponde a Elohim. Él es Elohim. Si tú sigues pensando que es un hombre, cuidado, cuidado. Estás perdido y sin esperanza y sin salvación. Porque un hombre no puede salvar a la humanidad. Bendito es Yashua Mashiach. Ahora, voy a entrar a algo un poquito profundo, como escabroso para algunos. Por favor, mucha madurez. El Ruach HaKodes es Elohim. ¿Cómo? ¿Cómo que Ruach HaKodes es Elohim? Vamos a demostrarlo con la Tanakh. Vamos a Hechos. Hechos. No te imagines tres. Es un solo Elohim. ¿No eres mesiánico? ¿Eres Israel? Hechos 5. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Eso ya está ministrado. ¿De acuerdo? Búsquenlo, búsquenlo. Vamos a entrar después al libro de los Hechos con más profundidad. Ahora, dice el 5.3. ¿Sí lo tienen? Y dijo Kefas, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodes y sus trajeses del precio de la heredad? ¿Todos? ¿Omen? Y dijo Kefas, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodes y sus trajeses del precio de la heredad? A ver, más fuerte, pero todos. Quiero oír a los varones. ¿Omen? Y dijo Kefas, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodes y sus trajeses del precio de la heredad? Ahora, por eso dije madurez, mucha atención. Vamos a Éxodo, Éxodo 17. El Eterno demuestra su poder por medio de su bendito Ruach HaKodes. Pero tú le puedes pedir directamente al Ruach HaKodes, y no es una blasfemia lo que estoy diciendo. Por favor, no me malentiendan, ni soy trinitario, ni nada de eso. El Eterno reprende esa mentira del diablo. No, es que está aquí. ¿Por qué dijo, por qué mentiste al Ruach HaKodes? ¿Por qué no dijo, por qué mentiste a Yahweh? ¿Por qué no dijo mentiste a Yahshua HaMashiach? ¿Sí se entiende? Ahora les digo que van a aprender todos un secreto, por así decirlo. ¿Cómo se obtiene bendición para que el Eterno responda a las tefilotas, las oraciones? Si tú crees que esta congregación es por el poder del hombre, no, no es así. Tiene que estar el ojín respaldando esta quejilá. Y la va a respaldar aún más. No quiere decir que no la respalde ahorita, sino que el fruto va a ser mayor. ¿Aleluya? Yo no he perdido la esperanza ni la fe. Si tú ya la perdiste, esté a un lado. Y déjanos a los que tenemos fe todavía. ¿Tienes fe? ¿Tienes esperanza? ¡Aleluya! Entonces tienes vida eterna. Eso dice Yahshua HaMashiach. Éxodo 17, verso 2. Cuando lo tengan me dicen un homen. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? ¿Por qué tentáis a quién? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña, saldrá de ella agua y liberar el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh. ¿Porque tentaron a quién? ¿Tentaron a quién? Diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Está entre nosotros. Ahora, pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar. Vamos para Hebreos. Por eso doy remarcación a ciertas lecturas, amados. No es para molestarte los oídos. Amén. Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3 en el verso 7 al 9. Anótenlo. Me espero tantito. Porque esto es, todo es importante. Hebreos 3, verso 7. ¿Sí lo tienen? Por lo cual, como dice el Ruajacodes. Por lo cual, como dice el Ruajacodes. A ver, lean eso por favor. Por lo cual, como dice el Ruajacodes. Si oyeres hoy su voz, no endurezquéis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, cuarenta años. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Ruajacodes. Es Yahweh. A ver, ustedes después van a leer Éxodo 17, 2 al 7, y después Hebreos 3, del 7 al 9. Y les pides discernimiento al Ruajacodes y el Ruajacodes habla. ¿Quién te habla? A ver, ¿quién te habla cuando tienes una revelación? ¿Quién? Es Yahweh. Mismo. Es el Ruajacodes. Es Yahweh. Ayhad. Había yo hablado sobre Yahshua. Bendito es su nombre. Pero ahora estoy hablando del Ruajacodes también. Ahora, aquí dice, por lo cual, como dice el Ruajacodes, entonces, en pocas palabras, allí me pusieron a prueba. Anótalo. Allí me pusieron a prueba. Está el Ruajacodes hablando. Allí me pusieron a prueba. Bueno, a lo mejor tú dices, no, Roe, como que no, no me convenció. Vamos a Jeremías 31. Tú le puedes decir a Yahweh, Jeremías 31, verso 31 al 34. Jeremías 31, donde está el pacto, el Brihashah. 31, 31 al 34. A ver, véame tantito. Tú le puedes decir a Yahweh, Abba, lléname con tu bendito Ruajacodes. O puedes decir también, y no es una blasfemia, Ruajacodes, lléname. No es pecado, no pongan esa cara. A ver, una sonrisa. No, 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 es un solo Elohim. Entonces, yo oro, lléname con tu Ruajacodes. O Ruajacodes, guíame. ¿No has pedido así? A ver, levante la mano, sinceramente, el que haya pedido, directamente así. Ruajacodes, guíame. Ruajacodes, ilumíname. ¿Quién ha pedido así? A ver, levante la mano. Está bien, por lo que dice la Tanaj. Aleluya. Amén. Por lo que dice la Tanaj, no lo que diga yo. Ahora, Jeremías 31, verso 31 al 34. Hoy aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Me siguen con la vista? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Dice quién? Para este, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Hebreos, recuerda que Hebreos le escribió Bernabé, un levita consagrado al Eterno. Él ya no sirvió en el Betamidash, al menos de lo que conocemos, porque ya estaba toda una corrupción allá. Hebreos 10, verso 15. Esto es más allá, hermanos. Por favor, les pido mucha madurez y que aumentes la fe. Déjale la shonjara y entenderás. Aleluya. Hebreos 10, verso 15. Y nos asestigua lo mismo el Ruajacodes. A ver eso, véanle, leálo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, aquí ya entran, mira, no es que entren dos dioses, no. Y nos asestigua lo mismo el Ruajacodes. El Ruajacodes. Ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Adón. Pero el que está atestiguando es el Ruajacodes. No podemos decir que sea otro dios. Ese Had, ese Had. El Ruajacodes es su soplo. El Ruajacodes es la acción de perdonar sus pecados. El Ruajacodes va a resucitar a los muertos. Está, está, está el mismo Espíritu que resucitó a Yahshua Gamashia o resucitará a vosotros. ¡Aleluya! ¿Y quién resucita sino Yahweh? ¿Sí se entiende? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, dice ahí, ustedes escucharán la voz. ¿La voz de quién? De Yahweh mismo. Pero es el Ruajacodes. ¿O acaso son tres? No. Uno. ¿Por qué dice entonces en Hechos 5? Mentiste al Ruajacodes. Ahora, de ahí se ha agarrado el catolicismo, el cristianismo para decir, es una persona y Dios Padre es otra persona y Dios Hijo es otra persona. No. Es un solo Elohim. Esto solamente lo van a entender a medida que vayamos madurando todos. Repito, puedes orar Ruajacodes, ilumíname. Tú puedes perder las llaves. Perdiste las llaves de tu casa y estás con una cara que no te aguantas. Y entonces, puedes decirle, Abba, ayúdame, ¿dónde dejé las llaves? Pero no es pecado decirle, Ruajacodes, ilumíname. No es pecado. Lo vamos a demostrar. A ver, vamos a Hechos. Vamos para allá. Hechos. Por favor, por eso dije, mucha madurez. Si no, ya no vuelvo a hablar de estas cosas y nada más te vuelvo a decir que entraron dos jirafas, una macho y otra hembra, el arca de Noé. Y un zorro y una zorra. Muy bonitos, por cierto. Y ya, de ahí no vamos a pasar. Y te quedas en kinder. ¿O quieres crecer? Hechos 21. Hechos 21. ¿Tienen Hechos 21? Bueno, para empezar, está hablando aquí. Bueno, voy a leer desde el verso 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. A ver, lean esto. Verso 11 es clave para que creas lo que te acabo de explicar. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Shaul y atándose los pies y las manos dijo, Esto dice el Ruaj HaKodes. ¿Así dice? Así atarán los judíos, los yehudínes y Yehushalayim al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esto dice el Ruaj HaKodes. Subrayalo. Y deja de poner esa cara de escepticismo. ¡Aleluya! ¿Quién crees que nos da la sabiduría? El Eterno. El Eterno, sí, el Eterno. Tú puedes buscar en la concordancia más grande que tengas, porque hay Biblias muy bonitas que traen mucha concordancia, el Ruaj HaKodes dice así, y vas a encontrar cantidad de citas. El Ruaj HaKodes dice, anótenlo para que después lo busquen, el Ruaj HaKodes dice así. ¿De acuerdo? Yo quise nada más mostrarte la de Hechos 21. Ahora, vamos por favor a Hechos 28 verso 25. Hechos 28 verso 25. ¿Sí lo tienen? ¿Y cómo no? ¿Sí lo tienen? Y cómo no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Shaul esta palabra. Bien habló el Ruaj HaKodes por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiéndanme corazón y se conviertan y yo los salve. No es sane, los salve. ¿Quién habló acá? El Ruaj HaKodes a través del profeta Isaías y ese yajo. Bien habló el Ruaj HaKodes. Por favor, subrayen eso. Aleluya. Amen. Ahora, dijimos que Elohim es eterno. Dijimos que Elohim es ¿qué? Él es eterno. Bendito es su nombre. Vamos a Hebreos 9, 14. Vamos para allá. Rápido. Rápido. Aquí no me interesa tanto ministrarles sobre la vaca roja. Más bien es esto lo que vamos a ver. ¿Sí tienen Hebreos 9, 14? ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruaj HaKodes eterno? Subrayalo. Ejad, ejad, ejad. Aleluya. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, lenguaje figurado. Limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirvas al Elohim vivo. Pero lo que me interesaba mencionarles es el Ruaj HaKodes, el Ruaj eterno. Y el único Ruaj eterno es el de Yahweh. Es Yahweh mismo, pues. ¿Sí? ¿Omen? Ahora, el Ruaj HaKodes es omnisciente. Anótalo. Anótenlo, amados. Dios, gózate. Aleluya. Te estoy ministrando con la Tanaj. ¿Omen? Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 10. Dicen, Jeremías 17, que el único que escudriña el corazón es Yahweh. ¿Sí? ¿Quién es el Ruaj HaKodes? No sé si me... Aleluya. Jeremías 17, versos 9 y 10, vimos eso. Que Yahweh escudriña el corazón es el único que lo sabe. Yahweh sabe todas las cosas. El Ruaj HaKodes es omnisciente. ¿Cómo? 1 Corintios 2.10. ¿Lo tienen? Pero el Ojim nos la reveló a nosotros por el Ruaj HaKodes. Porque el Ruaj HaKodes todo lo escudriña. Por favor, subrayen eso. Y eso te lleva a Jeremías 17. Aún lo profundo del Ojim. ¿Cómo? No es que escudriña el Ojim, sino revela la salvación. Eso ya lo habíamos visto. Hasta lo tienes anotado en tu Biblia, seguramente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, el Ruaj HaKodes, porque el Ruaj HaKodes todo lo escudriña. Todo. Y eso puedes llevarte... Ahí no te lo va a poner, porque ellos son trinitarios, etc. Pero Jeremías 17, versos 9 y 10. Y revela lo profundo del Ojim. ¿Cómo que revela? O sea, escudriña aún lo profundo del Ojim. Escudriña la salvación. O sea, revela la salvación. Eso es lo que significa. Anótenlo. Los que no lo tengan, anótenlo en su Biblia. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadus. Amén. Ahora vamos al Salmo 139. Salmo 139, por favor, 7 y 8. Todo lo escudriña el Ruaj HaKodes, todo lo escudriña, todo lo sabe. Él es Yahweh, él es Yahshua. El lenguaje figurado, no entendemos muchas cosas terrenales como entendemos las espirituales, pero si somos rebeldes, peor la cosa. Salmo 139, versos 7 y 8. Bendito es el Abacadus. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice ¿A dónde me iré de tu Ruaj? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu Ruaj? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde me iré de tu Ruaj HaKodes? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí se va entendiendo? Aleluya. Ahora, bueno, hay citas que ahorita vamos a dejar pendientes, pero vamos al Salmo 83, amados, vamos para allá. Salmo 83, verso 18. ¿Amen? Y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo altísimo sobre toda la tierra. A ver todos, amén. Amén. Ahora vamos a Isaías 42, verso 8. Este es muy importante, ya lo hemos visto. Si tienen en Isaías 42, verso 8. Yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi esplendor, o la caboz, ni mi exaltación a esculturas. A ver todos, el 8, amén. Ahora, un pequeño repaso antes de seguir a otras citas. Y no creo que nos dé tiempo de acabar hoy, pero simplemente un repaso. Vamos a Yohanan 17, 5. Yohanan 17, verso 5. Y con esta cita termino. Y yo creo que continuaremos en ocho días. Hay otros temas, pero bueno, bendito es el abacados. Yohanan, quedaría pendiente la segunda parte, que es un pedacito ya, pero... 17, 5 de Yohanan. Ahora pues, Abba, exáltame tú al lado tuyo con aquella caboz que tuve contigo antes que el mundo fuese. A ver todos, amén. Ahora, por favor, vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Y con esta terminamos. Apocalipsis, capítulo 5. Por más que quise apurarme, no lo logramos en cuanto avanzar más. Apocalipsis 5, verso 13 y 14. ¿Sí lo tienen? Y a todo lo criado que está en el cielo, en el Shemaín, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la exaltación, la honra, la cabod y el poder por los siglos de los siglos. Fíjate muy bien, es un lenguaje figurado. Está la Shejina de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? La Torah al lado derecho. En Deuteronomio 33, 3, si no mal recuerdo. Y vendré y me Torah, mi poder a la mano derecha. ¿Sí? A ver. Si acabamos de leer en Isaías 42, verso 8, que el eterno Yahweh no da su gloria para que se entienda. A nadie, aquí dice, en el Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la exaltación, la honra, la gloria. Lo estoy leyendo tal cual. Y el poder por los siglos de los siglos. Porque es uno solo. ¿Sí se entiende? Sí. Si dice en Isaías 42, verso 8, que a nadie dará su cabot, es porque él es uno acá y siempre. Ahora, el 14, fíjense muy bien. Ya ministré sobre los seres vivientes. Los cuatro seres vivientes decían, Omen. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí, en el verso 14, no dice a los que viven. No está hablando en plural. Es un solo Elohim. Es un solo Elohim. Es un solo Elohim. Aleluya. A ver, vamos a primera de Yohanan y nos vamos hasta las 12 de la noche. Bendito es el abacado. Primera de Yohanan, capítulo 5. Tienes que estar seguro, por eso el tema lo titulé, ¿en quién confiamos? Como forma de pregunta, pero ahora, ¿en quién confiamos? Es Yahshua. En quien confiamos es Yahshua Hamashiach. Primera de Yohanan, 5. 20 y 21. Ya lo leímos. ¿Sí lo tienen? Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué acaso el Hijo es mentira? No, es un lenguaje figurado. Y estamos en el verdadero. En su Hijo. Yahshua Hamashiach. Este es el verdadero Elohim. Y la vida eterna. Bahu Hashem. Y terminamos con esta cita. Hebreos 1.6. Hebreos 1.6. Aleluya. Aleluya. Los malajim solamente adoran a Elohim. Los ángeles. Lo voy a decir así por los nuevecitos, para que se entienda. Los ángeles solamente adoran a Dios, a Elohim. Los ángeles no adoran a ninguna criatura, solamente a Elohim. Los ángeles. Los ángeles no adoran a ninguna criatura, solamente a Elohim. Hebreos 1.6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, es decir, su palabra la introdujo en el mundo, dice, adórenle todos los malajim de Elohim. Y otra vez cuando introduce al primogénito, o sea, cuando introduce su palabra, la palabra viviente en el mundo, nació Yahshua, bendito es su nombre, dice, adórenle todos los malajim de Elohim. Solamente Elohim merece adoración. Amén. Ahora, yo les invito, por favor, a abrir una vez más Utanach. Vamos a reencontrar allá. Vamos a Hebreos. Hebreos 1.6. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Hebreos 1.6. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Dice, y otra vez cuando introduce la palabra, la palabra, la palabra, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los malajim de Elohim. Entonces, decía yo que los malajim solamente adoran a Elohim. Los malajim no adoran a ninguna criatura. Solamente a Elohim. Entonces, si están adorando a Yahshua, es porque es Elohim. Amén. Vamos a Yohanan, Juan. En Yohanan 10, verso 30. Es la continuación del tema del día de ayer. 10.30 dice lo siguiente. Yo y el Abazo, uno somos. A ver todos. Amén. Yo y el Abazo, uno somos. El 33. Le respondieron los Yehudín diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Pero no, él es Elohim. Bendito es en la vaca 2. Vamos a Yohanan 8, un repaso. 8.58. 8.58. Vamos para allá. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Ya eso les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Todos? Amén. Ahora, aquí sucedió algo como la transfiguración. En el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahshua se escondió y salió del templo, del Betamitash, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo no lo vieron? ¿No lo vieron? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos al libro de Hechos 20. Vamos para allá. Hechos 20, verso 28. 20.28. Dice el 20.28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que Roaxacodes os ha puesto por Roim, pastores, para apacentar a la quejila del Adón, la cual ganó por su propia sangre. A ver, ¿todos? Amén. Por su propia sangre, así como por Abraham. En el caso de Abraham, él juró por sí mismo. Yahweh juró por sí mismo. Yahweh juró por sí mismo. ¿Recuerdan eso? Porque no podía, es decir, Abraham fue un buen siervo, pero el Eterno dijo, no, voy a jurar por mí mismo. Entonces, en este verso del 20.28, declaramos que no fuimos comprados por sangre humana, sino por la sangre bendita de Yahshua Hamashiach, quien es Elohim. Hebreos, vamos para allá, Hebreos. Todavía falta, amados, algunas citas. Vamos para Hebreos en el capítulo 1 y en el verso 8. Es un repaso de lo de ayer y ahorita les voy a dar otras citas. Si lo tienen, Hebreos 1.8, cuando lo tengan me dicen un homen, por favor. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cierto cetro de equidad es el cetro de tu reino. A ver todos, homen. Vamos a Apocalipsis 19, verso 10. Vamos para allá, Apocalipsis 19, verso 10, amados Sahim. Bendito es el abacados. Bendito es Yahweh. Apocalipsis 19, 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas. Es que se estaba arrodillando a un tumalaj. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de tus ajim, que retienen el testimonio de Yahshua. Adora el ohim, porque el testimonio de Yahshua es el ruaj de la profecía. ¿Sí lo leyeron conmigo? A ver, ahora vamos a Mateo 2.11. Esto ya estaba grabado desde hace tiempo, solamente es un repaso. Sabemos que hay muchos nuevecitos. Mateo 2, verso 11. Quiero que sepan que el libro de Mateo es el único que se conserva en el original hebreo. Mateo 2, verso 11. ¿Sí? ¿Lo tienen? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, su imá, Miriam, y postrándose, lo adoraron. Y aparece la palabra sí, tal cual. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. A ver, todos, el 11. Ahora vamos, por favor, ahí mismo a Matiyahu, Matiyahu, Mateo 14. Vamos para allá, Amado Sahín. Mateo 14, verso 33. Mateo, en breve entramos a la Parashah de la Semana, Amado Sahín, de la Kehila Mundial. Mateo 14, verso 33. ¿Sí lo tienen? Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, ¿Verdad realmente eres hijo de Elohim? A ver, todos, Amén. Ahora, hay un audio que le titulé, Yahshua, ¿es Elohim o es hijo? Es decir, ahí explico otras cosas también. Ahora vamos adelantito, a Matiyahu 28, Mateo 28. Y aquí sí, hay algo que está en el original hebreo y otras cosas no están en el original hebreo. Mateo 28, en el verso 9. ¿Sí? Y aquí Yahshua le salió al encuentro diciendo, Shalom, Shalom. Él no iba a saludar con un salve, por favor. Shalom. Y ellas acercándose, o Shalom alejem, abrazaron sus pies y le adoraron. A ver, todos, Amén. Y aquí Yahshua le salió al encuentro de Dios. Shalom. Y ellas acercándose, o Shalom alejem, abrazaron sus pies y le adoraron. El verso 17 sí está. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A ver, todos, Amén. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora, lo que no aparece en el original hebreo es el verso 19. Eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Vamos, Amados Ajín, a Lucas. Y leel a Lucas. Vamos para allá. Lucas 24. Vamos para allá. Lucas 24. En el verso 52. Ya en la despedida de Yahshua. Y él viene pronto. 52. Cuando tengan Lucas 24, 52, me dicen un Amén. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Todos, Amén. Ahora vamos a Juan, Yohanán. Vamos para allá. Yohanán 9, 9, 38. Y tú después lees todo el contexto. Yohanán 9, 38. Amén. Y él dijo, creo a Adón y le adoró. A ver todos, el 38. Amén. Y él dijo, creo a Adón y le adoró. Ahora, nunca, una aclaración importante, Amados Ajín. Nunca Yahshua reprendió a la gente por adorarle. Eso puedes anotarlo si gustas. Nunca reprendió a la gente por adorarle. Porque si fuera un malaj, les hubiera dicho, no, no me adoren, adoren a Elohim. Recuerda que hay lenguaje figurado. Eso ya lo habíamos visto hace mucho tiempo. Cómo se debe leer la Torah. Inclusive el Brijadashah, porque el Brijadashah es judío. También. Ahora, Yahshua, Hamashiach dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Y quién puede decir eso si lo solamente un padre? Aleluya. Vamos a Yohanán 14. 14, verso 18. Vamos para allá. Anoten las citas, amados. Y me dicen un homen cuando lo tengan a la vista. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aleluya. Solamente un haba, un padre puede hacer eso. A ver, todos, homen. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vamos a buscar Isaías 44. Vamos para allá, amados aquí, en el 44. Y va a ser el verso 24. ¿Recuerdan ayer que me ministraba yo que Yahshua sabe todas las cosas? Él es el creador. Vimos la preposición et en hebreo. Aleftaf. ¿Recuerdan eso? Homen. Isaías 44, verso 24. Dice, así dice Yahweh tu Redentor. Y el Redentor es Yahshua. El que nos compró fue Yahshua. Él es Elohim. Él es Yahweh. Aleluya. Que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo. Que extiendo todo, solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. A ver, todos. Homen. Así dice Yahweh tu Redentor. El que nos compró desde el vientre. Pero ya hay que preparar a todos los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Ahora, una pregunta. Y no contesten nada más en su mente. ¿A Yahshua se le puede pedir directamente? Sí. Hechos 7. Vamos a Hechos 7, verso 59. Hechos 7. Recuerden que ya no voy a... Ya repetí eso muchas veces. La Shejinah total. No podía bajar a la tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. Homen. Hechos 7, versos 59 y 60. Vamos para allá, amados a Jín. Con gozo, con gozo. Hechos 7, versos 59 y 60. ¿Lo tienen a la vista? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Adón, Yahshua, recibe mi ruaj. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todos nada más el 59. Homen. Entonces, le puede pedir directamente a Yahshua HaMashiach. Porque él es el Ojim. Recuerden, hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo con el paso de... Lo que ya nos queda de tiempo. Muy poco ya. Salmo 116, verso 4. Vamos para allá. Anoten, Salmo 116, verso 4. Y estoy dando estos versos porque vamos a entrar a la parasha. Y entonces vamos a entender más. Salmo 116, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Entonces invoqué el nombre de Yahweh diciendo. Oh Yahweh, libra ahora mi alma. A ver, todos fuerte, con gozo. O homen. Vamos a 1 Corintios, vamos terminando. 1 Corintios. Bendito es el Amacadosh. En 1 Corintios 1, 1. 1, 1. 1, 1. Si lo tienen a la vista. Shaul, llamado a ser Shaliach, de Yahshua Hamashiach, por la voluntad del Ojim. Y el hermano Sostenes. No creas que esto es a propósito de un lenguaje vigorado. Para desvirtuar el Altanach. No, 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 no. Shaul, llamado a ser Shaliach, de Yahshua Hamashiach. Por la voluntad del Ojim. Parece como si estuviera hablando de dos dioses, pero no. No, ahora lo vamos a demostrar. Vamos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1. El Eterno quiere que se conozca su Torah en toda la tierra. Y se está conociendo en toda la tierra. Otra cosa es que la gente no obedezca. Eso es otra cosa. Hechos 1, 8. Y terminamos este tema. Y entramos a la Parashah de la semana. Si tienen el 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Oaxacodes. Y me seréis testigos. Sobraya. En Yehushalayim, en toda Judea. En Samaria hasta la última de la tierra. Seréis testigos. Seréis testigos. Seréis testigos. Me seréis testigos. Vamos, ya con todo lo que estudiamos ayer, el poco de hoy. Y muchas veces ya lo hemos ministrado. ¿Ser testigos de un ser humano? ¿Te cabe en la cabeza eso? ¿Ser testigos de un ser humano? No, ser testigos del Elohim mismo. Bendito es el Abacados. Hasta aquí queda entonces el tema. Hay varias citas. Después las vamos a ver con más calma en otros temas. Sobre en quién confiamos. Ya no en forma de pregunta. ¿En quién confiamos? Sino en quién confiamos. En Yashua. Porque Él es el Ojim. Bendito es el hombre. Que el Etero les bendiga y les guarde. Shalom Ajin Lehi Traot. En Yashua. Bendito es el hombre. Gracias.